J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la J de B se te abren la puerta Arbelin Baden Arbelin Baden Al ver limbrado. Al ver limbrado. Al ver limbrado. Uno más, vamos. Al ver limbrado. Al ver limbrado.